La actividad industrial del país mostró un aumento de 0.4% en septiembre de este año respecto a la del mes inmediato anterior, y en su comparación anual creció 1.4% durante septiembre de 2015. Por componentes, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final avanzó 3.9% en su comparación anual. Las industrias manufactureras aumentaron 2.6% con relación al mismo mes del año anterior. La construcción avanzó 3.7% en septiembre con relación al mismo mes del 2014, mientras que la minería cayó 5.2% en su comparación anual. Estas cifras se actualizarán el próximo 11 de diciembre. Para mayor información, visita www.inegi.org.mx